Yambambó, Yambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del zongo. Yambambó, baila Yambambó sobre un pie, mamatomba, serembe, cuseremba, el negro canta y se acuma, el negro se acuma y canta, el negro canta y se baja. Yambambá, aguameme, serembo, ae, yambó, ae, tamba, tamba del negro que tumba, tumba del negro que chamba, caramba, que el negro tumba, yamba, yambó, yambambé. ¡Gracias!